Desde hace más de una década, 13 docentes jubilados de la Universidad Nacional de Trujillo vienen luchando por la homologación de sus sueldos. Pese a existir un mandato judicial desde el año 2011, las actuales autoridades universitarias al parecer se han negado a efectuar tal disposición. Y nos hemos jubilado 1985 al 2000, cuando la ley 2530, la 23495 y el decreto supremo 0015 del año 83 estaban vigentes. ¿Y qué cosa dicen estas leyes? Que los pensionistas somos nivelables y homologables. Esta situación ha obligado a los profesores a denunciar penalmente por desacato y resistencia a la autoridad al rector de la UNT, Orlando Velásquez, a quien la Fiscalía estaría pidiendo dos años de prisión preventiva de la libertad. La homologación de los profesores jubilados no se habría concretado por las pésimas gestiones realizadas por la UNT en el Ministerio de Economía. Ha sido una obstrucción y una desobediencia al Poder Judicial, al juez que se ha visto obligado a imponer multas. Hicimos la denuncia penal y esa denuncia penal, bueno, también ha tenido, ha sido favorable. Son 12 ex-docentes de la Facultad de Medicina y uno de Ingeniería, los que vienen exigiendo la homologación de sus sueldos.